Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que interpretas en tu vida. Guitarra guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Guitarra, tú que solitario, que solitario sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras. Volver. ¡Gracias!